Vean a mi amiga Natalia, ejercitando todo su estilo, muñeca brava. Metértelo en el orto. Es un ponente chiquito que queda sobre el mar. Lo que pasa es que me quedo porque esta bien listo. No apostes, anda al escritorio y escondete. ¿Para qué? ¿Cómo te reviste? ¡Perdón! ¡Estamos calados! ¡Estamos calados! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¿Quién me dio permiso para sentarse? Siente. Son estupideces. Cállense y póngase derecho. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué macana dijo Arana? No dirías loco. ¡Sabía! 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 ¡No me senté! Anda a sacarlas fuera del decorado, anda. ¡Pelotito! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te extrañes? ¿Qué? ¿Mi amor? ¿Que no te contó tu primo? Nos vamos a culinar. ¿Puedo ver? Es que esto vale la pena, monkey. Ahí va. ¡Uy! Arana, Oreiro y Segundo Sarnada. Mirá, hasta ahí cobró el Oreiro. ¡No, pará, pará! ¡No, pará, pará! ¡No, pará, 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 pará! Este sí me gustaría verlo de nuevo.